Bueno, vamos a hacer un vídeo de la donarización, pero vamos a tomar opiniones de los ecuatorianos, que es lo mejor que podemos hacer. Entonces, prepárate, porque vamos a leer algunos comentarios, qué dicen los ecuatorianos con respecto a la donarización. Después vuelvo nuevamente y vamos a hacer un comentario, pero lo más importante es reflexionar nada más, abrir el campo para que uno pueda opinar. Primer comentario, soy ecuatoriano y la bendición de poder planificar a futuro tus gastos es inigualable. La hiperinflación es una pesadilla que destruye tu trabajo y poder de compra diariamente. Segundo comentario interesante, soy de Ecuador y te aseguro que el problema no es la donarización. La crisis en nuestro país ha sido causada por la gestión administrativa de estos políticos. Déficit presupuestario por un excesivo gasto corriente, el dólar ha sido nuestro escudo protector contra la inflación. Otro comentario, soy de Ecuador y viajé a Perú y Colombia y puedo certificar que las cosas de la canasta básica son más baratas en Ecuador que en estos países. Mis dólares no me alcanzaron en estos países, pero en Ecuador me alcanzan para lo que gasté allá y mucho más. El problema no es la donarización sino la corrupción. Parece que estamos en la Argentina acá, ¿no? Acá hay un comentario interesante, soy de Ecuador y te puedo asegurar que la mayoría de los ecuatorianos te diría que si aún tuviésemos nuestra moneda sucre estaríamos mil veces peor. No por la moneda sino por nuestros gobernantes que hubieran emitido moneda infinitamente con cada problema social y económico que tendríamos. Soy ecuatoriano y lo mejor que nos pasó fue la donarización. Me dice mostrar, mostrar nada más, agarrar unos comentarios, si no el video va a durar 5 horas. Hay ecuatorianos, como en esto que te di recién, que te dicen claramente, el tema central es el gasto público. Estos políticos gastan más de lo que ingresan porque conquistan a la gente. En Argentina pasa lo mismo, ahora se va a pagar el medio guinaldo a los planes sociales. No es que está mal este bien. ¿De dónde sale la guita esa? ¿De dónde sale? Porque estamos siempre viviendo en una fiesta nosotros. Entonces, siempre yo les digo a la gente, no voy a convencerlo de nada, pero es, ¿cuál es el peor escenario si yo no dolarizo? ¿Cuál es el peor escenario si no dolarizo? El peor escenario es que van a seguir emitiendo, van a seguir emitiendo y el 40% de pobres se transforman en 60%, en 80% y van a tener dominados a todo el mundo. Ese es el peor escenario. Yo te digo algo, un ejemplo, total aguantame, un ejemplo bastante interesante. Un partido de fútbol, partido de fútbol, estás en la cancha, estás en la cancha, están todos los jugadores, está el referí, están todos, pero falta algo. No se puede jugar partido de fútbol. La gente puede jugar. Alguien le dijo al referí, no hay pelota para jugar. Pero ¿cómo no hay pelota? No puede jugar partido de fútbol. No hay pelota, pero trae ganada a algún lado de la pelota. No hay. No hay pelota de fútbol. Si vos en un partido de fútbol, le sacás la pelota, pinchás todas las pelotas. No se puede jugar fútbol. La gente se va retirando de a poco. La analogía es con la máquina de emitir billetes. Si vos sacás la máquina de emitir billetes, ¿ya no pueden joder más? Es que no es joda el gasto público. No es joda. El gasto público supera los ingresos mil veces. Y vos decís, no, lo que pasa, que el problema es que la soberanía, sí. Pero el peor escenario es que nos estamos empobreciendo porque evidentemente compran gente que no tiene nada en la cabeza. Y pobre, no tiene nada. Hoy veía el noticiero. Normalmente es lamentable ver a la gente pobre con un rancho. Una mujer que no se ponía a sostener en pie. Tenía tres hijos y apenas podía hablar. ¿Qué le vas a hacer a entender de la dolarización? Lo que la mujer dice, ¿quién me da el plan social? Yo voto al que me da el plan. O sea, por eso es importante pensar que nos estamos jugando mucho acá en Argentina. Nos estamos jugando mucho para que no nos merecemos esto. Es que vos decís, mirá, nos merecemos esto. Somos un país de ladrones, guerrilleros. La gente es buena en la Argentina. Es buena. El tema es que si les saca la educación, no pueden pensar. Es muy fácil. Si vos no podés pensar, cualquiera viene y te vende cualquier cosa. Por eso que yo te reflexiono nada más. Está la parte negativa, pero vamos a pensar globalmente el tema. Mano, no lo voy a extender porque está lleno de videos. Pero el gasto público, famoso, el déficit fiscal famoso. Ahora vos me decís, Alberto, si yo normalizo toda la variabilidad económica, ¿qué pasa? Mientras deje la máquina de emitir billetes, nos van a cagar siempre. Pero no me entendés eso que te estoy diciendo. Si normalizo el gasto público, el déficit fiscal, toda la moneda argentina, le ponemos las monedas a Martín, Belgrano, nos van a... Igual. No hay alternativa. Se viene regalando guitas desde 1945, 46, se regala. Se vaciaron todo el oro que había en el tesoro. Y le rayaron la cabeza a la gente. No lo paramos más esto, no se para más, no es joda. No se para más. Y vos me decís, Alberto, ¿y qué hacemos? ¿Y qué va a decir el primer gobierno patrio, el 9 de julio de 1850? 16, la gente que luchó por el país. Y va a tener que comprender. Hay cosas que duelen, que cuesta entender. Cuando vos le dices a un chico, mirá, hoy no hay postre. Este año no se puede comer postre. Este año no, no, no se puede cenar. Vamos a tener que tomar té cocido. Y vamos, y duelen esas cosas. Pero en algún momento nos tiene que tocar. Lamentablemente es así. No quieren entenderlo, no quieren entenderlo. La otra vez escuché hablar a un cordobés muy simpático, comunista, pero muy simpático. Porque la tonada es simpática. El cordobés te vendía un buzón, te lo vendía. Pero bien, el tipo te lo explicaba bien. Esa tonada me encanta. Vos agarrás a ese grupo y te vende todo. Porque hoy el saber hablar generalmente, y aquí viene para desarrollo personal, el saber hablar, saber comunicarse y saber persuadir, a la gente la convence. Por eso vos tenés que tener pensamiento crítico. No me hagas caso a lo que yo estoy diciendo. Vos tenés que tener pensamiento crítico, que es analizar y ver los puntos fuertes y débiles de los que te están diciendo. Pero que Alberto le dice, capacitate, prepárate, dominá inglés. Cuando termine este video, tirate a estudiar inglés, porque ya me la veo venir. Ya me la veo venir. Vos decís, Alberto, no, 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 Alberto, se normalizan todas las variables económicas. Lo estoy repitiendo. Se normalizan todos. No, los peronchos están escondidos. Están escondidos. Están escondidos. Están todos escondidos. Están todos ahí, esperando el error para poder volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon. Me dice, sí, la Argentina es tan grande, en artista, en guay, es tan grande Argentina. Los países de América, pero se han aprovechado de la ignorancia. Entonces nos usan a nosotros. Nos usan a nosotros. Yo te digo, en caso mío, yo estudié siempre, pasaron todos los gobiernos, pasó militares. Yo estudiaba, estudiaba, capacitaba, hacía plata. A mí, yo iba por ese rumbo. Pero ahora me toca la idea de tener un canal y tener que decir, pensamiento crítico. No te creas todo lo que te dicen. Vos tenés que analizar lo que son puntos fuertes y puntos débiles. Pero para analizar tenés que tener estudios. Porque cuanto más redes neuronales tenés, más podés analizar. La persona que no piensa, que esa persona que nunca leyó nada en su vida, y que dice, yo no tengo experiencia de calle. No, no, no. El libro está. No yo como que vea el café con mis amigos, no sirve. El libro, porque vos podés unir más ideas cuando leés más. No me entregó. Suscribite a mi canal, voy a hacer muchos videos rápidos de esto. Porque todo el mundo está con las elecciones, está preocupado. Y vamos a meterle, vamos. Argentina es... Lo que pasa es que en Argentina nos envidian a nosotros. Argentina es un país envidiado porque tenemos un territorio. Dí veces más que Ecuador. Argentina tiene una historia impresionante. Andate a las provincias. ¿Qué paisaje de Cancún y Cancún? Andate a las provincias de Argentina y vas a ver la belleza que tenemos. Me causa, nos envidian a nosotros. Nos envidian. Y estos le hicieron un contrato con China para hacer puertos. Estamos todos locos, flacos. Todos locos. No veo.